me hablan chiquito este es Aramis hijo de Ramazotti Bonehouse Romeo ven ven pa y de Darjet ven chiquito ven chiquito eso cuando nació el hija 30 de febrero 29 de febrero no 30 de febrero esta cabrón pero el 28 si te creo el 29 de febrero el 28 de febrero repítelo repítelo 30 de febrero si fue el ultimo de febrero de este 2010 es un ejemplar de sangre 50% europea 50% americana por el lado americano su abuelo es RT es campeón mexicano invicto en el 2005 con cerca de 20 presentaciones en todas ellas ganando el punto ¿que va a dos? tiene siendo bisnieto a su vez de jemison apolo que fue campeón de la mundial del 99 si mira mira armis levantale levantale ahí me caigo ahí me caigo así nomás eso chaparrito eso chaparrito eso chaparrito no es cuando la agarra le puso un tono la tiene deforme el cabrón parece que le pasó un camión por encima ya ahora mis ahora mis ahora misito hija lo bajas y lo caminas tantito yo te sigo con él ay que guapo ay que guapo ay que guapo así despacito son mis papi ay que guapo ajá regresamelo ven ahora mis ven ahora mis ven ahora mis ay chiquito ven no conoce aquí el parque ven papi ven ven ahora mis si 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 ven corazón ven ven ay que papi ven ándetelo ya apretelo que ya voy a cortar el video subelo ya nuevamente aquí para tomarle una buena si porque tienes que hacer unas ediciones ay ya me va mira ahora mis chaparrito 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 mira que guapo soy yo mira que guapo soy ok Ok, este es el ejemplar llamado Adamis, versión de Imperial Boxer, hasta luego.